Como tú bien decías, la verdad es... Cada vez son más las evidencias paranormales que sube la gente en las redes sociales. Evidencias que nos dejan mucho que pensar y a la vez nos aterrorizan. En mi correo de contacto me han mandado bastante material donde se logran ver casos bastante aterradores. Recuerda que me puedes compartir material ya sea tuyo o que viste en la plataforma a través de mi correo. También te invitamos a que pases a nuestro segundo canal, Relatos del Abismo. Pero, atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos aterradores videos que no te dejarán dormir. Una mujer estaba con su pequeño bebé en la sala de su casa. Ella mientras estaba preparando algo para su hijo, fue interrumpida por los llantos de un bebé en la habitación del pequeño. Pero ella confundida, no supo lo que estaba pasando, ya que su hijo estaba con ella. ¿Cómo sería posible que un bebé estuviese llorando si no tiene otro hijo? Aparte de que no tenía visitas, ella estaba sola en casa con su pequeño. La curiosidad hizo que chequeara el monitor para ver lo que estaba pasando en la habitación. Terminó aterrada al ver lo siguiente. Veamos. Se ve claramente la figura de un pequeño bebé acostado en la cuna de su hijo, mirando hacia la cámara. Ahora, ella quedó aterrada al ver tal presencia. Los guardias de seguridad se exponen a todo tipo de acontecimientos, sobre todo a aquellos que trabajan en el turno nocturno. Su deber está en asegurarse de que nadie entre al lugar donde están laburando y checar que todo está en orden. Sin embargo, hay quienes llegan a experimentar situaciones extrañas que van a lo paranormal. En algunas ocasiones quedan como anécdotas y otros tienen la suerte de captarlo en video, como en el caso que veremos a continuación. Un hombre que labora en esto, se percató que en los pasillos del edificio donde trabaja, se escuchaba como arrastraban cosas. Él extrañado y temeroso de que alguien haya entrado. Sin embargo, pareciera que no había nadie. Él para tener evidencia de cualquier cosa, decidió sacar su teléfono y documentar todo, captando lo siguiente. Veamos. ¡Gracias! 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 Se logra ver cómo es que un banco es arrastrado con fuerza de la nada. El guardia asustado decide oír de ahí y resguardarse en su oficina de vigilancia, solo y temeroso por lo que estaba pasando. El 15 de noviembre del año 2020, en el Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala, se celebró un evento que fue transmitido en los medios de comunicación. Aparentemente pareciera que no hay nada inusual, pero si miramos bien en uno de los metrajes que fueron compartidos en redes, en este pequeño lapso, en la parte de arriba se logra ver cómo una azuleta blanca cruza. Veamos. Se ve cómo esta silueta blanca y transparente cruza de lado a lado en la parte de arriba de este lugar. Lo extraño es que se supone que no debería de haber alguien ahí, la gente del lugar comenta que en este palacio suceden cosas muy extrañas. Una de los fantasmas más populares es a la que se le conoce como la Llorona, una leyenda popular en México, el suroeste de Estados Unidos y Centroamérica. Hay infinidades de anécdotas donde gente asegura haber visto esta aterradora entidad, pero son pocos los que logran captar en video a esta supuesta entidad. A continuación, veremos un video donde una persona con su cámara de seguridad logró ver lo que parece una mujer vestida de blanco, cuyo cabello cubre la cara de esta. La persona que estaba viendo a la extraña mujer no dudó en sacar su teléfono para grabar lo que el monitor de la cámara de seguridad estaba mostrando. La persona que estaba viendo a la extraña mujer no dudó en sacar su teléfono para grabar lo que el monitor no dudó en sacar su teléfono para grabar lo que el monitor no dudó en sacar su teléfono. La persona que estaba viendo a la extraña mujer no dudó en sacar su teléfono para grabar lo que el monitor no dudó en sacar su teléfono. Inesperadamente, esta desaparece al final del metraje. Es algo que sin duda dejó sin aliento a la persona que presenció esto en tiempo real. Tan solo imagina que fuera de donde te encuentras esté presente esta manifestación. Y cuéntanos, ¿qué opinas? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Te invito a que te suscribas para que puedas ver más contenido. Y si te gustó el video, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Te lo agradecería muchísimo. Te hablo Omares. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.